Y estamos en compañía de Eugenio, alguien a quien hemos leído y disfrutado durante tantos años con el Loco Chávez y con Enel Montanaro y con tanto talento, ¿no? ¿Por qué tanto talento a ciertas personas en vez de repartirlo entre todos, no? Y que todos tengamos en que ser un poquito. Altuna con nosotros, el aplauso para él. Maestro. Bueno, estábamos repasando la información con la que llegamos y el 26 de julio, o sea, antes de ayer, se cumplieron 41 años de la primera publicación de Loco Chávez. Sí. No lo sabía, ¿eh? Bueno, no lo había tenido en cuenta. No le fechejaste la cumplea. No le fechejé. Pero, bueno, a partir de ahora me voy a acordar, el 26 de julio. Sí, fue en el 75. El 75. Una tira que hicieron Carlos Trillo y que, digamos, me imagino que ustedes la pensaron para que durara tanto tiempo o no. No, ese tipo de cosas no se dimensionan de esa manera. Uno empieza a dibujarla, a hacerla, y después Dios proveerá, porque si la tira no tiene éxito, se muere. Pero felizmente duró 13 años y la dejamos de hacer nosotros, ¿no? Ustedes dejaron a Loco. Sí, 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 sí. Pero era una decisión casi mía porque yo ya vivía en España y tenía ganas de hacer otra cosa. Me parecía que era un pasillo que yo ya había recorrido el tema de la tira, el personaje, ocupaba una parte de mi vida y, bueno, la dejamos de hacer. Pero fue un pedido mío de dejar de hacer. Pero, a ver, para los más chicos, para los que no leyeron Loco Chávez, primero hay que decirles, la gente compraba clarín para leer la contratapa. Sí, para seguir la historia. Y seguía la historia. Digo, y esa historia, ustedes, ahora que estamos tan acostumbrados al día a día, ¿qué hacían? ¿Escribían cuántas tiras por día? ¿Las dibujaban cuántas tiras por día? La historia la madurábamos entre los dos, nos encontrábamos en un bar, peloteábamos las ideas y qué sé yo cuánto, y en servilletas de bar y todo eso iba apareciendo el guión definitivo. Absolutamente artesanal. Ah, sí, absolutamente. Además, juntos, era una charla de amigos y, como teníamos muchas afinidades, nos iba saliendo, bueno, las ideas eran las mismas, ¿no? De manera que, a medida que se fue desarrollando el personaje, fue tomando carnadura. Esos 13 años que duró, formaba parte ya del imaginario porteño, ¿no? Y eso me consta, porque con el tiempo todavía... Bueno, estoy aquí y hablamos del loco Chávez después de 41 años, ¿no? La gente moría por Pampita y por cada mujer que pasaba por ahí. Sí, es verdad. Pero después se hizo por televisión y fue Adriana Salgueiro el personaje, y Adriana Salgueiro era realmente Pampita. Estuvo bien elegida. Sí, absolutamente. Hablamos del loco Chávez, pero podríamos hablar de las puertitas del señor López. Tranquila, podríamos hablar de... Sí. Reciente decía que dibujás las mejores mujeres, se dice Milo Manara, pero para mí las mejores son las tuyas porque son mujeres exuberantes, hermosas. Los dibujos, viste, son impactantes. Bueno, puedo hacer chicas menos exuberantes, puedo hacer señoras feas y hombres horribles. Y tipos muy guapos también. Es decir, a mí lo que me gusta hacer es la figura humana. Y entonces, digamos que el canon de belleza que se utiliza, por lo menos en la historieta, es clásico, digamos. La curva. La curva y el tipo Adonis, y bueno, y eso es lo que hay. De cualquier manera, yo siempre digo, para mi descargo feminista, digamos, que las mujeres, los personajes, mujeres que yo he hecho, siempre han sido muy inteligentes y más listos y sabios que los hombres. Siempre que a mí me empezó a ir con cara de tonto, en los remates muchas veces sigan como medio transpirado con cara de tonto. Pampita era mucho más interesante y más... Mucho más que una cara y un cuerpo bonito. Exacto, sí, eso es lo que queríamos hacer también. Y trabajar así en duplas, que uno dibuje, el otro escriba. Digamos, ¿por qué era de esa manera? ¿Por qué se daba de esa manera? Habitualmente, en las editoriales, se trabaja en duplas siempre, o casi siempre, pero no está la relación directa del guionista y el dibujante. Eso lo hacíamos en Columba, por ejemplo, que eran las revistas Tony, D'Artagnan, Fantasía, de aquella época vos no habías nacido. No, pero sí, como... Ya las conocemos todos. Tiene 20 años. Tengo... Entonces, esas revistas, se trabajaba así, yo nunca tenía relación con el guionista. En cambio, cuando dejé Columba y me conecté con Trillo, empezamos a trabajar de esa manera porque me parece que era la más eficacia. Ahora se sigue haciendo así. Ahora, en ese momento, usted estaba muy en contacto con la gente que leía, o que veía su ilustración, su dibujo. Cuando se va a España, ¿cómo hace para seguir en contacto y en conocimiento con el razonamiento de los que estábamos acá, viendo lo que usted estaba produciendo allá en España? Mirá, yo me fui de aquí con 40 años. Entonces, tengo 40 años de raíces muy argentinas. ¿Cómo se saca eso de la cabeza? Eso sigue. Imposible. Creo que nosotros somos iguales que hace 30 años. Hay cosas que han cambiado, pero los códigos y determinado tipo de humor y todo eso siguen inalterables. Y lo bueno, bueno. Además, en el caso mío, yo nunca me terminé de ir, siempre digo, ¿no? De Argentina. Porque siempre he vuelto, he vuelto dos, tres veces por año. Entonces, estoy, digamos, mi relación con Argentina es permanente. Además, mis mejores amigos están acá y sigo trabajando para aquí. Y entonces, ¿por qué se fue a vivir allá? ¡Jalo! Me gusta. ¿Por qué él vive frente al mar, no nosotros? No, no, yo me fui ahí. ¿Por qué no la llevás? ¿Cómo? Llévanos a la sitio. Y dale. No tengo problema. No, las razones por las que uno se va siempre tienen que ver con... Por eso, yo cumplía 40 años, entonces estaba en una especie de crisis. Estaba en un techo profesional que era humor y clarín. Después de eso no había... Que había. Y además, los seis años de dictadura también pesaban, ¿no? Entonces, yo había perdido amigos, conocidos. Entonces, son cosas que te van presionando como para que tomes una decisión de cambio. Y ahí estuvimos mi familia. Bueno, mi mujer y mis hijos me acompañaron. Mis hijos eran chiquitos. Nosotros decidimos por ellos. Pero mi mujer fue la que me acompañó sobre todo. El otro día estuvieron aquí dos escritoras de los Westergel. Ah, claro. De esa historia. Claro. ¿Usted trabajó con él? Yo trabajé con Westergel. Lo que pasa es que en el momento que yo trabajé con él, él no era... Ya estaba casi en la clandestinidad. Entonces, yo no estuve con él. No nos veíamos. Hice durante un año historias de él. ¿Y cómo era, justamente? Si era difícil. Seis años de dictadura, fueron siete. El último no lo tuvo que padecer acá. Poquitos meses. O poquitos meses. ¿Cómo era trabajar de lo que ustedes sentían la vocación y pasión y tenían el talento para hacerlo? ¿Y sentir que alguien podía molestarse tanto que les podía costar la vida? No, bueno, con el loco Chávez no pasaba eso porque era una historieta costumbrista y sabíamos los límites. Con humor era más riesgoso. Con humor era más riesgoso, pero tampoco éramos conscientes de los riesgos. Si había riesgos, no teníamos esa conciencia. No éramos héroes haciendo una cruzada en una revista para demostrar nada. Hacíamos humor. La suerte que teníamos es que los militares de aquella época no tenían sentido de humor y no lo entendían. Decíamos cosas que a veces eran serias. Y cuando vuelve la democracia y que hacía tan poquito que se habían ido, no dio para volver. Ya el mar era demasiado lindo. No, bueno, una de las razones por las que me iba también era para mejorar mi horizonte profesional, buscar otras cosas. O sea, por eso dejé de hacer el loco Chávez en el 87 y era buscar otros caminos, otro tipo de guiones, de motivaciones, digamos, profesionales. Trabajar para otros mercados. ¿Y fue fácil? Felizmente sí, porque, mirá, la suerte que tenemos los dibujantes argentinos es que hemos tenido una, digamos, la fortuna de tener grandes, grandes maestros. Entonces, siempre digo lo mismo, andar por el mundo como dibujante argentino es como andar por el mundo como técnico alemán, ¿no? ¿Viste? La nacionalidad lo califica, ¿no? Y en el caso de un dibujante argentino, abre puertas. Y si uno se pone a pensar los autores que han salido de aquí y que han tenido premios internacionales y que han sido, están catalogados como entre los mejores del mundo, un país que está muy lejos y que tiene una industria editorial pequeña. Entonces, es muy raro el fenómeno que se dio con Argentina, con los dibujantes argentinos. Recién nos contaba cómo dibujaban, bueno, cómo hacían con Trillo el loco Chávez, casi una forma bastante artesanal, casera. Sí, sí. ¿Cómo se lleva con los avances tecnológicos? Mirá, yo, hay una cosa que es maravillosa que es internet, entonces yo hago mi tira, la escaneo y la envío y en tiempo real, unos minutos antes del cierre si quiero, está aquí. En aquel entonces yo la tenía que enviar por correo. El correo eran ocho o diez días. Entonces, en ese sentido es maravilloso. Por otro lado, yo que soy un tipo que siempre he peleado por los derechos de autor y todo eso, claro, con todo lo digital, cuando habíamos aprendido, cuando teníamos todas las respuestas para los problemas que tenían los derechos de autor con las editoriales, nos cambiaron las preguntas. Y entonces empezamos a padecer el pirateo y todo eso, que es, en mí, en, digamos, mi trabajo está integralmente pirateado en internet. Todo. ¿Integralmente pirateado? Sí, sí, todo, todo. Se puede encontrar todo. Bueno, pero, bueno... El mío también. Claro, es que el asunto es que eso no se puede tapar, es distinta época, distinta forma de difusión y o es bueno o es malo, depende... O las dos cosas. O las dos cosas, ¿no? Porque creo que los que son apasionados del dibujo y eso justo también se les da por un ánimo coleccionista. Entonces es gente que de verdad quiere tener el libro o quiere tener incluso el original o acercarse al dibujante o ver cómo se hace y sabe que la industria es muy chiquita y que el apoyo y que la compra de lectores es vital. Sí, además de lo que dice Casiari, ¿no, Hernán? Que, claro, si uno quiere hacer un regalo, compra un libro. No le dice el link donde puede estar el libro para leer, ¿no? Tomá, hace doble clic acá, feliz cumple. Sí, claro, estaría bueno. Bueno, la asociación, justamente la ADA, la iniciativa que tienen para mañana es maravillosa. Es linda, ¿eh? Podemos contar un poquito porque por ahí hay gente que no se enteró. ¿Vos vas a ir? ¿Compraste ya tus hojas? No, voy a comprar ahora, me meto. Pero apurate, para mí no me voy a ver las hojas. Se agota, ya está. Bueno, voy a margar. No hay nada. Estás afuera, Martín. A ver, a mirar puedo. ¿De qué se trata lo de mañana? Desde la puerta. Desde la puerta. ¿De qué se trata lo de mañana? Mañana es un encuentro de la profesión entre nosotros, porque va a haber cerca de 100 dibujantes, y es un encuentro de los dibujantes con nuestros lectores, con la gente que nos lee. Y va a ser una cosa muy linda porque los dibujantes vamos a dibujar para nuestros lectores sobre papeles membretados que se van a vender y que van a ser a beneficio de la asociación de dibujantes para que tengan... ¿Una sede? No, no solo una sede, sino para, digamos, dar la infraestructura económica necesaria que tiene que tener una asociación profesional para poder desarrollarse y hacer un trabajo efectivo. ¿Cuántos dibujantes participan? Mirá, van a ser cerca de 100. Impresionante. Va a ser el lugar del mundo demográficamente con más alta concentración de dibujantes. Acá lo tengo en orden alfabético, pero te tiro así al azar. A ver. Al azar. Altuna. Garay Cochea. Langer. Liniers. A ver, Maicas. Quino. Quino. Rep. Maitena. Cendra. Maitena. Maitena. Cendra. Van a estar todos. Van a estar todos. Entonces, pero, ¿qué pasa? No es que vos le vas a pedir una foto o un autógrafo. Un dibujo. Te van a dibujar ahí. Te van a dibujar ahí. Es como cantar. El otro día leía, y Sol creo que decía, que es como tocar en vivo, ¿no? Es decir, es como decirle a un cantante o algo, bueno, cantame algo, ¿no? Es más o menos eso. Hoy al principio del programa pensaba eso. Vino una banda rosarina indios, y le pedíamos canciones, y eso la cantaba en el momento. Y digo, es re loco esto, porque el músico suele cantar lo que él quiere, y vos fuiste a ver su espectáculo, no a pedirle que él te cante. Y acá nos damos el gusto de pedirle a los artistas que nos canten lo que nosotros queremos. Y acá lo van a vivir sus fanáticos mañana a la noche. Sí, sí, a ver, va a ser muy importante para la asociación, para nosotros, porque es un desafío también. Y por el otro lado, la idea que tenemos es que esto no sea un one shot, ¿no? Que se repita. Si esto sale bien, lo vamos a repetir antes del fin de año. Pero por supuesto, pero avisen antes, así conseguimos hojas, y vamos y nos dibujan. Sí, ahora, como es Hernán habilitado en el blog, ha dicho que los que no consiguen entrar hoy, que se anoten que para la próxima van a tener lugar. Así que, igual desde la puerta vas a poder ver algo. Algo voy a ver, igual también hay otros amigos, vamos a decir que está Lito Fernández, Lucas Nínez, Juan Sanz Valiente, Diego Paredes, son un montón. Son 100. Hablábamos en el corte, perdón, hablábamos en el corte de esto de que los fanáticos, cuando los reconocen, se les acerca y les piden algo. Yo le contaba una anécdota que contó el querido Jorge Ginsmour en su momento, que tenía que ver con Zendra y con alguien que mientras Zendra comía en un restaurante, se acercó a pedirle un autógrafo, lo reconoció, Zendra amablemente le firma el autógrafo y le dice, no me haría un Matías, es el autor de la tira yo Matías, ¿no? Y Zendra le dice, estoy comiendo, con mucha educación. Y le dice, 30 segundos me lo puede hacer. ¿Sabes qué pasa, nene? Hacerlo en 30 segundos me llevó 30 años. Y ya medio que se puso de mal humor. Acá haría un Matías sin problema. Ahora, ¿qué situaciones así particulares le tocó vivir con fanáticos, con gente que lo reconoció y que le haya pedido, hacemos un dibujo, hacemos una pampita? No, habitualmente no, forma parte de la vida profesional, ¿no es cierto? Si tenemos un lector, nosotros trabajamos solos, en solitario, habitualmente es un trabajo así, obsesivo, trabajamos mucho. Bueno, entonces el contacto con el lector siempre se agradece. Y nos gusta que, digamos, aparte de la vanidad, ¿no? Es lindo que te reconozcan lo que has hecho y que en algún momento de la vida del lector lo ha pasado bien leyendo lo que uno ha hecho. Entonces, para mí no hay nada que pueda ser enojoso en ese sentido. Pero es verdad que hay momentos y momentos. Y yo le doy la razón a cena. Si estoy comiendo, bueno, esperá que termine de comer. Y después sí, no hay problema. Y aparte, sonaba subestimación. Si me la hacen 30 segundos, es una pavada. Sí, sí, sí. No es una pavada. El dibujante es víctima de esa clase de cosas. Hacete un dibujito, dale. Contate un chiste. Es que te cruzas con un médico y le decís, che, hacen un trasplante de corazón. Sí, es un toque. Pero es como cuando hay... Pero bueno, ustedes lo decían con el grupo este Rosarino, pero si viene una figura importante de la canción, nos dicen, bueno, cántate algo para nosotros. Cántate algo, no, porque a lo mejor la gente no la va a dejar. Entonces, bueno, nosotros no tenemos, en general no tenemos agentes, pero también tenemos así algún tipo de, digamos, de precaución, de que nos respeten los momentos que tenemos de tranquilidad, ¿no? Estoy comiendo, viejo. No me quiero imaginar lo que debe ser alguien muy, muy, muy famoso, ¿no? No comen. Sí. No comen. Esto de mañana, ¿dónde es? Para el que quiera saber. En Santos Dumont, 40-40. Es en Chacarita. Si no tenés la hoja en la entrada, ni en tres. No, no hay. Te hacen mala sangre. Hay dos dibujantes muy grandotes en la puerta, unos lápices gigantes. Ah, pero que no podés ir, si no tenés la hoja en la entrada. Tenés que sacar por internet, tenés que ir por internet. Hay que, bueno, están, hay, creo, ¿eh? No lo sé cómo es el mecanismo, pero para entrar sí tenés que estar anotado en una lista porque ya, digamos, la lista está en internet, ¿no? Entonces yo no sé de qué manera se acredita eso, pero bueno, mañana me voy a enterar. Pero de cualquier manera ya está agotado. Es una cosa que es muy, pero muy importante y supera lo que nosotros habíamos pensado. ¿Ya habías organizado alguna vez alguna cosa de estas características? Claro, en el Bar Orsay habíamos hecho, pero eran pequeños. El aforo era 250 personas y ahí estábamos. Muy grande. ¿Mañana? ¿Cuántas habrá? No, mañana el aforo es más grande, pero el límite son 1.500. ¿1.500? Sí. ¿Por 100 dibujantes son 15 dibujos por cada uno? Claro, 1.500 y por eso digo que, a ver, hay algunos dibujantes que tardamos más en hacer el dibujo, ¿eh? Mi trípode de dibujo es distinto del de, qué sé yo, del Iniers o de algunos de esos que son más rápidos por la propia índole del trazo y de lo que dibuja. ¿Hay algún dibujante historietista que esté surgiendo, que usted esté prestandole especial atención, que nos quiera sugerir lo mismo, que lo sigamos desde ahora? Bueno, aquí en Argentina hay montones, ¿no? A mí me gusta mucho Sáenz Valiente, me gusta Salvador Sáenz, bueno, hay muchos, hay muchos. Por ahí, Lunik, bueno, hay muchos que por ahí me olvidaría y diría, tendría que haber dicho fulano. Hay alguien en... Fulano es muy bueno. ¿Eh? Fulano es muy bueno. Sí, fulano es bueno. Pero hay algo, yo, por ejemplo, pienso siempre en Jorge González, que es un argentino que vive en Madrid y que es un dibujante que es de los que mayor proyección internacional va a tener seguro. Tiene un libro acá que se puede conseguir, se llama Fuelle. Fuelle. Que es espectacular. Sí, sí, sí. Y hay otro que se editará seguramente pronto, que se llama Patagonia, que está muy bien. Maestro, muchas gracias por haber venido y por lo de mañana y por lo de siempre. Bueno, gracias por la invitación y espero que para la próxima... Anotate antes. Me voy a anotar antes. Avizano. Yo también quiero ir. Vos que sos del palo, avizano. Aparte, ¿sabés qué es el garrón? Que el traje lo tengo hasta mañana y lo quería usar para ir al evento. Lo quería amortizar. El aplauso para el Tuna, maestro de los maestros, aquí con nosotros. Muchas gracias.